¿Captamos algunas anomalías en la realidad? Todos sabemos qué significa eso. Aquí vienen los poseídos de nuevo. A estas alturas podría ajustar mi reloj según sus apariciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Prepárate! ¡La plaga se está abriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro campeón poseído que muerde el polvo! ¡Que muerde el polvo y se convierte en polvo! ¡Nunca dejas de sorprenderme!